Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de Ethmos. Es una blockchain dentro de la red de Cosmos. La cual tiene una característica bastante especial y bastante importante que quiero transmitirles en este video para que la revisen. Sí, Ethmos tiene la gran particularidad de poderse comunicar prácticamente con las más importantes blockchains del mercado. Gracias a su interoperabilidad puede hacer esto. Ethmos está construida en el IBC de Cosmos. Ya les voy a explicar qué es el IBC de Cosmos. Pero aparte de eso, también es compatible con el Ethereum Virtual Machine sobre el cual se crean todas las blockchains y las criptos dentro de la red de Ethereum. Entonces esto la hace como el buen samaritano. No le importa ni la raza ni el color de la piel. Se puede comunicar con todos. Aquí vemos en las zonas activas de Cosmos como esta Osmos y Terra que en este momento está empezando a repuntar para que no lo pierdan de vista. Dentro de Binance se está haciendo una de las criptos con mayor volumen de transacciones en estos últimos días. Aquí tenemos a Cujira, tenemos a Altered Carbon, a Omniflix, etc. Aquí está también Stargates, Desmos y Ethmos que es la blockchain de la que les quiero hablar hoy. Entonces la página se las dejo en la descripción del video. Ethmos se hace llamar la nueva frontera porque, pues como les decía hace un momento permite ser el puente de comunicación entre todas las aplicaciones desarrolladas en la blockchain de Ethereum, en la red de Ethereum y también comunicarse con todas las blockchains dentro del ecosistema de Cosmos. Entonces la Ethereum Virtual Machine permite comunicarse con todas las blockchains dentro de las aplicaciones basadas en la red de Ethereum y el IBC de Cosmos le permite comunicarse aquí lo vemos, mire. Ethereum Virtual Machine y el IBC de Cosmos. Entonces, nada, voy a pasar a explicarles muy rápidamente cómo en las diferentes redes como Medium se habla de una gran oportunidad que se está dando ahorita en Ethmos de hacer staking. Ya les voy a mostrar acá cómo pueden empezar a adentrarse en esta red y para ello les dejo este tutorial de Cosmos, en el cual, Cosmos Academy en el cual pues empezamos a ver qué es el IBC, ¿sí? El IBC es el Inter Blockchain Communication Protocol con el cual se pueden hacer una interoperabilidad entre diferentes blockchains gracias a este protocolo y como se los decía hace un momento gracias a que Ethmos también opera con el Ethereum Virtual Machine pues va a poder comunicarse con todas las blockchains de la red de Ethereum. Entonces, ¿por qué les digo que es importante empezar a ver a Ethmos? Porque gracias a esta interoperabilidad a esta seguridad a las capas de aplicaciones las capas de seguridad que tiene es una blockchain de altísima usabilidad y también es importante que empecemos a dedicarle algo de tiempo a leer y a revisar todo el ecosistema de Cosmos todas estas IBC dentro de Cosmos o estas agnes activas, perdón dentro del IBC de Cosmos hay que prestarlas y hay que ponerlas en el radar Cosmos como tal ustedes ya se han dado cuenta que está empezando a subir vienen unas actualizaciones vienen también bastantes oportunidades de hacer inversión de hacer staking vienen airdrops y entonces es importante ponerlas en el radar aquí en el minscan.io podemos ver cómo está Ethmos en este momento cómo ha tenido una tendencia al alza en este último tiempo en este último mes cómo tiene un volumen bastante significativo y aquí en el interchains podemos ver todas las IBC todas las chains que trabajan dentro del IBC de Cosmos aquí está Osmosis de segundas está Ethmos Ethmos está inclusive por encima de Cosmos en este momento en transacciones en las últimas 24 horas miren cómo se está subiendo y se está disparando entonces estos enlaces se los dejo en la descripción del video para que entren los vayan revisando se vayan enterando también les dejo estos comunicados de Medium los bloques para que puedan ver cómo es una de las blockchains más rápidas que existe un bloque completo tarda 1.9 segundos en ser procesado aquí pueden ver toda la documentación de cómo hacer un validador cómo hacer staking cómo poder hacer desarrollos dentro de dentro de este IBC y esta ya es la app de Ethmos con la cual podemos acceder aquí donde en el botón de Launch App y vamos a llegar a este a este entorno este es el Back Office recuerde que para interactuar con todo el ecosistema de Cosmos la mejor wallet para hacer esto es la wallet de de Kipler ya aquí estoy conectado con la wallet de Kipler simplemente entramos aquí y buscamos al final a Ethmos ahí está entonces simplemente con darle aquí clic en conectar elegimos a Kipler y ya estamos conectados quiero mostrarles muy rápidamente las opciones de staking y una opción adicional que es la que reúne pues la información más importante que les quiero compartir en este video nosotros podemos hacer staking aquí directamente también podemos hacer el staking directo en la wallet si digamos yo aquí quiero hacer stake la wallet me abre este menú de stake si yo puedo aquí elegir la blockchain sobre la cual quiero trabajar el stake digamos aquí seleccionaría Ethmos y aquí yo ya podría hacer el stake simplemente seleccionando el validador y ya miren el APR que se está manejando dentro de la wallet para hacer staking 263.74% de APR y ahí encontré una opción aún mejor esta opción se llama jeltmos esto es como si fuera un conector vía API de nuestra wallet con las opciones para hacer staking realmente nuestros fondos nunca estarían depositados en un tercero y ni ni tendríamos que hacer transferencias lo que hace realmente jelmos es como una especie de conexión vía API con la cual no puede hacer ni retiro ni transferencias sino simplemente encontrar el jelt más óptimo y aplicar en él de manera automática entonces aquí también hacemos clic en el LAMS Pad y nos conectamos con la wallet de Kepler y esta este portal o esta aplicación nos ayuda a encontrar el mejor la mejor opción para hacer staking con los mejores APIs y APR o IPR entonces esto es lo que me pareció genial y por eso quise hacerles como esta introducción y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle un like si el video les aporta valor un dislike si no es así compartir con las demás personas y estar al día con las actualizaciones entonces retomando Yelmos realmente es un localizador de oportunidades para hacer staking y para hacerlas en automático entonces yo una vez que conecto mi wallet de Kepler y selecciono en que cripto o en que asset quiero hacer stake él automáticamente toma las recompensas y la suma capital para hacer interés compuesto esto es lo que me pareció extraordinario de este portal y por eso quise traérselos a colación miren el APY que está ofreciendo Edmos dentro de Yelmos yo sé que son varios términos se pueden confundir no son lo mismo Yelmos es básicamente un un back office para hacer estrategias de staking de manera automática conectando nuestra wallet de Kepler es simplemente eso y aquí podríamos obtener hasta un 1884% de APY haciendo staking de Edmos o un 300% de APR desencuentra que si lo hacemos directo en la billetera nos ofrece un máximo un 263% de APY aquí estaríamos obteniendo un 37% más si lo hacemos con Yelmos entonces ahí es bien interesante esta opción yo aquí para efectos de la del video quise hacer una prueba muy rápida acabo de pasarme este monto de Edmos 1.67 la forma de hacerlo simplemente ustedes pueden utilizar al propio Edmos acá y entran en el menú de assets para que puedan pasarse de Cosmos yo en este momento tenía Atom o Cosmos y les voy a hacer un pequeño recorderiz de cómo se hace esto entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es entrar primero en assets luego entro en la moneda en el único cripto que en este momento tengo fondos es en Atom le doy clic en depositar y aquí le puedo decir que seleccione el máximo voy a dejar algo de balance para que se puedan cubrir los fees y aquí simplemente le doy clic en obtener la dirección de mi wallet de Kiepler ya con eso estoy haciéndole la transferencia de mi wallet de Cosmos a mi wallet de Kiepler dentro de Edmos y con solo hacer esta transacción ya el proceso se efectúa aquí le doy el fee más bajo para que pues a miércoles parece que el fee es más costoso entonces tengo que hacer un depósito más pequeño voy a hacerlo dejar 0.05 para cubrir los fees hago el depósito y apruebo esperamos un momento para ver si la transacción pasó y con eso de esta manera podemos hacer el tutorial completo para mostrarles cómo se puede hacer staking dentro de ahí ya pasó la transacción transacción satisfactoria entonces ya simplemente puedo entrar aquí en el menú staking y tengo 1.67 ethmos para hacer staking pero no lo voy a hacer aquí dentro de la misma app de ethmos sino lo voy a hacer aquí dentro de gilmos para obtener este 1884% de apy y que se haga un restaking automático con las recompensas que es lo que me parece genial para que no tengan que estar loggeándose cada semana para hacer este restaking sino que de manera automática se puede hacer aquí entonces voy a darle clic en actualizar para que me tome el valor final de ethmos ahí está y ya de esta manera poder hacer el staking aquí en misión control ya puedo ver los assets y ya ya quedó la transacción entonces aquí simplemente le digo que no me muestre los que no tienen balance y en atom tengo 0.43 ya quedó la operación listo entonces ya me puedo venir aquí a y simplemente darle clic en stake él se conecta con mi wallet de kipler y valida el balance como les digo siempre cuando estén en una plataforma nueva no pongan grandes cantidades para hacer las pruebas esa es la sugerencia que les hago simplemente coloquen un monto que pues les permita hacer la prueba validar que todo esté funcionando bien y ya cuando puedan confirmar que todo está bien pues ya pueden hacer el stake completo de lo que quieran de lo que quieran trabajar o poner a trabajar es que le damos clic aquí en dentro de gilmos le damos stake etnos él nos va a abrir la wallet versión web de kipler aquí simplemente escogemos un validador aquí nos va a mostrar una pr del validador pero realmente esta es una renegociación que hace internamente gilmos con el validador aquí simplemente le damos clic en manejar delegar colocamos colocamos el máximo que queremos colocar en stake ahí se demora mientras consulta ya lo coloca le damos clic en delegar y aprobamos la transacción recuerden siempre dejar algo de fee y listo de esta manera ya quedó colocado mi stake y ya automáticamente gilmos va a tomar las recompensas y va a ser re-stake seguido en bucles hasta completar el tiempo que esté predeterminado para la estrategia recuerden que la estrategia es a 90 días pero no es que sea una camisa de fuerza no es que estemos obligados a dejarlo 90 días sino que es el tiempo mínimo para arrancar podemos retirar nuestros fondos en cualquier momento hay que tener en cuenta que como todo en Cosmos una vez que uno establezca el retiro o la interrupción del proceso de staking se toman 21 días en devolver los fondos a nuestra wallet entonces esto es importante que lo tengan en cuenta para cuando vayan a hacer su estrategia de staking esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy por eso quise hacer como la introducción para todo el escenario y que ustedes comprendan porque vale la pena dedicarle algo de atención y revisarlo Ethnos y dentro de Jill Moss podemos obtener hasta un 1884% de APY a todos ustedes gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día un feliz día y un feliz día y un feliz día